¿Y tú estás? ¿México? ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Yeah! ¡Qué onda, amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este es mi segundo día. Bueno, más bien como primer día porque llegué ayer en la noche aquí a Polonia, a Varsovia, que es la capital, y pues llegué demasiado cansado porque tuve un vuelo pues larguísimo. Bueno, yo estaba previamente aquí, estaba en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, y de ahí tuve que irme a Florida, a la ciudad de Orlando. Entonces me desperté temprano a las 5 de la mañana, tomé mi vuelo hacia Florida, fueron unas cuantas horas. Después de Florida me fui hasta Noruega para después tomar un vuelo hacia Polonia. Pero llegué a una ciudad pequeña de Polonia y después tuve que tomar otro vuelo hacia aquí, la capital. Estuvo de locos, la verdad que dormí muy poco, en serio que ahorita me estoy recuperando. Me siento bien, o sea, cuando desperté estaba cansado porque pues obviamente mi cuerpo todavía no se acostumbra al cambio de horario. Pero pues ahorita ya me siento bien, me tomé un cafecito y pues sí, estamos bien. Les voy a enseñar un poco de cómo es aquí. Voy a documentar mi primer día, voy a estar tratando de mostrarles varios videos durante esta semana porque planeo estar aquí por lo menos una semana en Varsovia y después de aquí quisiera pues ir a viajar un poco. Pero bueno, les voy a mostrar el lugar donde me estoy quedando. Aquí estoy pagando como 50 o 60 dólares por noche. Si me estás viendo de México son como de mil a mil doscientos pesos. Entonces les voy a mostrar. Bueno, está muy bonita la recámara. Muy, pues está simple, ¿no? Se llama creo que One Hotel. No recuerdo bien, amigos, solo pues me quedé por hoy y pues ayer aquí porque me urgía un lugar. De hecho, quiero mencionar que Polonia sí es un poco más caro que otros lugares porque obviamente pues la economía es un poco, pues está mejor, ¿no? Comparado con Ucrania. Pero pues por mil, mil doscientos pesos me dieron este lugar. Está muy bonito el hotel, la verdad. Ahorita les voy a ir mostrando. Pero bueno, vamos a darle un pequeño tour y después vamos a ir a la calle. ¿Qué les parece? Ok, pues este es el lobby del hotel. En serio, está muy, muy bonito. De hecho, quiero preguntar si tienen gimnasio porque ya sé que me quiero poner pues más fuerte, ¿no? Pero pues cuando se viaja creo que es lo más difícil, yo creo, ¿eh? Vamos a hacer ejercicio. Pero bueno, hay que intentar. Y bueno, este es el lobby. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve por fuera. Sí está muy, muy chido. O sea, ah, miren. Yo hice motel. Pensé que era hotel. Pero bueno, está muy bonito. En serio, créanme. Ahora pues voy a ir a comprar un cargador porque se me quedó mi cargador. O sea, la verdad, este, estoy un poco frustrado porque se me quedó mi cargador de mi computadora y uno de un teléfono. Entonces, ahora tengo que ir a comprar uno. Ya ven, por no planear bien. Primeras impresiones sí se parece en arquitectura un poco a Ucrania. Se ve un poco más, pues, un poquito más caro, ¿no? Porque sí es un país de la Unión Europea. Entonces supongo que eso hace que sea más costoso y más, pues, tal vez tenga más infraestructura, ¿no? Por cierto, encontré un restaurante mexicano vegano. O sea, la comida aquí según es mexicana. Ya lo probé y, pues, obviamente no sabe mexicana. Pero, pues, el concepto es comida mexicana vegana. Entonces, está interesante. Ahora, pues, voy a ir hacia el lugar donde tengo que comprar mi cargador. Me dijo un amigo que estaba aquí cerca a un centro comercial. Entonces, tengo que ir hacia allá. Pero, bueno, quiero que vean, amigos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenme saber. Pues, miren, por lo menos aquí donde me estoy quedando, pues, es una zona donde, pues, hay billete, ¿no? Hay lana. Y, pues, sí, quisiera hablar un poco acerca del tema de las chavas, de las señoritas. Porque, bueno, estamos al lado de Ucrania. O sea, este país está, pues, sí, pegado a Ucrania. Entonces, pues, creo que las señoritas están bien guapas. O sea, la verdad, he estado caminando un poco. Y ayer que llegué en el aeropuerto, pues, pues, sí, o sea. Se veían unas chavas bien guapas. Entonces, igual le hacemos unas entrevistas para que ustedes conozcan chavas de acá. Polacas. Pero, ¿saben qué? En realidad, ahorita hay muchas personas de Ucrania acá. O sea, muchísimas familias. Obviamente, pues, señoritas. Y, pues, sí, simplemente, pues, muchas personas de Ucrania se han venido hacia Polonia para, pues, vivir acá. Porque, pues, obviamente la situación de Ucrania está complicada. Y, vean, hay muchas, muchas cosas acerca de Ucrania. De hecho, hay varios negocios donde he visto así como apoyando a Ucrania, ¿no? O sea, hablando del tema o mostrando así como, pues, soporte hacia el país. Guau, sí, está haciendo calor hoy, amigos, ¿eh? Pero, pues, sí, mucha gente, ¿eh? Ah, por cierto, hoy es miércoles. Miércoles. Sí, es por aquí, miren. El mapa me están viendo por acá. Pero, no sé, como que me están dando ganas de irme por allá, ¿eh? Porque se ve interesante la onda. Bueno, vamos a seguir caminando, amigos. Para acá. Quiero que vean un poco de el paisaje. Pues, miren, amigos. Así se ve. De hecho, ya casi llego al lugar donde quiero ir a comprar. Sí, muy parecido, ¿eh? O sea, en apariencia a Ucrania. O sea, sí es muy parecido a las tiendas. Y, pues, pues, sí, o sea, simplemente la infraestructura. El celular está bien grafiteado. Pero, no, se siente seguro. O sea, no crean que, pues, yo no siento inseguridad aquí para nada. O sea, realmente se siente muy, muy tranquilo. Pero, sí, o sea, siento como... Es raro. O sea, es una sensación similar a estar en Ucrania y Estados Unidos. O sea, se siente como muy, pues, americanizado ya. O sea, porque obviamente hay negocios y, pues, infraestructura que se asimila a la de Estados Unidos. Pero, pues, vamos a estar explorando. Ahorita, pues, voy para allá porque hay un centro comercial. Pero, pues, quería mostrarles, pues, algunas, este, escenas de acá porque, pues, sí quiero que... Que ambos exploremos porque, pues, es mi primera vez acá. O sea, literal, esta es la primera vez que camino por esta calle. Y se ve chido, se ve chévere. ¿Les gusta o no les gusta? Y, de hecho, después de aquí, mi idea es tal vez ir a Estonia, Latvia, Belorrusia, si es posible. O sea, quisiera tratar de conocer varios países de por acá. De estos rumbos, entonces, quiero que me acompañen. Ustedes díganme, amigos, ¿quieren venir? ¿A dónde quieren que vaya? Por cierto, si ustedes tienen sugerencias, igual y lo hago. Porque voy a estar aquí unos, pues, un poco de tiempo acá en estos rumbos. Ojalá, pues, ojalá me pueda quedar más tiempo de lo que pueda. O sea, si puedo, pues, me quedo, pues, sí, un buen rato por acá. Pero, pues, también todo depende de cómo siga la cosa. Porque, no sé si ustedes estén viendo lo que está pasando en el mundo. Ha habido un poco de inflación y, bueno, no un poco, un chingo de inflación. O sea, la economía está difícil ahorita. De hecho, incluso yo, aparte de hacer videos, esto realmente es como un hobby. Me encanta hacer videos, pero mi negocio principal es tecnología. O sea, yo tengo un negocio de publicidad que próximamente voy a anunciar aquí mi canal. Y otro negocio de venta de hardware. O sea, cosas tecnológicas, computadoras, teléfonos, todo eso. Entonces, pues, sí, he visto como el impacto económico que ha bajado un poco la venta y todo. Pero, miren, amigos, aquí hay mota, marihuana, yesca. ¿Será legal acá? No sé. No sé si se puede grabar esto, pero, pues, parece ser que es... O sea, mota real, o sea, legal, creo. Es que en Estados Unidos hay lugares parecidos a este, pero solo venden CBD. Pero quizás desde aquí me voy a pasar, pero no voy a grabar esto, porque no sé si me digan algo, pero voy a ir a ver qué onda, ¿no? Voy a grabar incógnito, ¿no? Bueno, ya pregunté. No, la neta, es puro CBD, amigos. No es mota. No se emocionen, pero está bien perro aquí, ¿no? Miren, ahí está su servidor. Entonces, pues, sí, lamentablemente, amigos mexicanos, latinos y de donde sea que me estén viendo. Nope, al parecer dijo que solo se puede vender CBD. Entonces, pues, ni pedo, se la pelaron. Así que váyanse a Amsterdam, mejor, o algo así, ¿no? Miren, esa chava está bien guapa. Perdón, amigos, si me distraigo. Pero, pues, hay que admirar un poco la belleza de acá. Quisiera que digan algo bien bonito. Digan, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Vean, amigos, están bien, son bien buena onda las chicas de acá. ¿No habla español? No. ¿No? ¿No? ¿Te gusta español? Sí. ¿Te gusta, crees que es español bonito o no bonito? Sí. Ah, dice que están bien guapos los hispanos, así que venga. Bueno, amigos, pues, sí, ya se dieron cuenta que está interesante por acá. Y, pues, ya me dijeron dónde está el lugar de cargadores, que es donde tengo que ir ahora. Debí haber traído un poco de bloqueador o unas lentes de sol. Porque me estoy asando. Bueno, por lo menos aquí abajo no está haciendo tanto calor. Pero, pues, sí, allá afuera, con el solecito, sí está perro el calor. Bueno, ahorita, pues, voy hacia allá. Entonces, estoy caminando. Vamos a caminar. Es que no estoy seguro si es para acá o para allá. Bueno, espérenme un minuto. Quiero saber un poco de acá. Si hay gente que ha venido, dígame qué hay por acá por hacer. Y, pues, igual vamos a dar unos paseos. Supongo que por aquí ha de haber como, pues, tal vez universidades y tal vez, este, mucho comercio o algún centro comercial muy grande o algo. Les juro que no sé nada, amigos. O sea, yo solamente me aventuré. Me vine. No investigué nada. Dije, vamos a conocer el mundo. Y documentar, ¿no? Porque la cosa es que ya llevo varios meses encerrado. Estaba previamente aquí, pues, trabajando. Entonces, ya me daban ganas de, pues, ir a turistear, a explorar un poco. Ay, de hecho, quisiera hacer un pequeño tutorial y quisiera ir mostrando, pues, cómo viajar de la forma más económica. Porque yo siento que muchas personas, pues, este, pues, quieren empezar a viajar, ¿no? Y sí es caro, amigos. Obviamente es caro viajar. Cuesta lana. Cuesta dinero. Pero, pues, sí hay ciertas estrategias que puedes hacer para que, pues, reduzcas el gasto de tus viajes, ¿no? Y, pues, de hecho, creo que es aún mejor poder crear ganancias. O sea, poder hacer dinero mientras estás de viaje. Para que de esa forma, pues, puedas viajar más, ¿no? O sea, entonces, de hecho, estoy haciendo otro canal donde quisiera platicar, pues, estrategias y formas para ganar dinero virtualmente. Y, además, este, pues, sí, documentar. Y, pues, entrevistar personas que también, pues, conozcan del tema. Cómo generan dinero de forma virtual. Cómo viajan. Eso me gusta demasiado, ¿no? Me gusta aprender a hacer, ¿no? Pues, negocios que uno pueda, se puede decir que trabajar remotamente. Y, pues, sí me gustaría brindarles contenido de ese tipo en mi otro canal que voy a hacer. Aquí les voy a dejar el link para las personas que quieran conocer ese tipo de tema. Y, pues, sí, más que nada va a ser como un podcast. Donde quisiera hablar de eso. Pero, pues, quisiera también hacer videos de viajando de forma económica. Porque la gente piensa que es muy caro viajar. O sea, que cuesta demasiado dinero. Y, sí, obviamente, si no sabes viajar con cautela. Pues, sí, todo te va a salir caro. Vas a agarrar o vas a quedarte en lugares caros. Vas a comprar vuelos caros. Entonces, ese es un problema, amigos. Y, pues, hay formas de, pues, sí, que el vuelo no te cueste tanto. Hay formas de encontrar hospedaje no tan caro. Hay formas de comer no tan caro. Entonces, todo eso, pues, creo que puedo hablar un poco del tema. Porque, pues, antes, cuando yo era más joven. Yo, este, pues, sí, o sea, no tenía tanta lana. Pero aún así viajaba. Aún así me la pasaba en varios países. Aún así me la pasaba, pues, ya saben, de viajero. Y, pues, hoy en día ya agarro un poco mejor. Ya no está tan mal mi situación. Porque, pues, ya llevo tiempo haciendo negocio y trabajando. Y, pues, al inicio no fue así. Porque, pues, todo lo... Yo tenía que atender mi propio emprendimiento. O sea, yo tenía que estar ahí, pues, vendiendo y haciendo cosas que me generaran ingreso. Pero ya después, conforme fui mejorando y creciendo, pues, ya pude, pues, obtener ayuda. Que personas me ayuden a, pues, a correr el negocio. Y ahora, pues, es un poco mejor. Porque puedo, pues, viajar y seguir produciendo, ¿no? Wow. ¿Cómo ven? Vénganse para acá. ¿Quién me hace compañía? Pero sí, entonces quisiera hablar de todo eso, ¿no? Porque supongo que ustedes también, ¿no? Quisieran algún día, pues, tener esto... Pues, esta facilidad de, tal vez, viajar a otro país. Tal vez ganar dinero, por lo menos, remoto. De no tener que estar todo el día en el trabajo. Entonces, sí me gustaría como que desglosar ese tema. Y si les interesa, pues, vamos a estar hablando de todo eso. Bueno, ya me estoy acercando aquí al lugar donde me dijeron que es donde venden cosas tecnológicas. Entonces, voy a ir a buscar un cargador, amigos. De hecho, espero que no se me muera este teléfono. Porque, sí, estoy grabando con mi celular. Voy a ir a buscar un cargador. ¿Y qué más? Wow. Aquí tiene que ser un lugar, supongo que muy, este, comercial. Porque, sí hay un buen de gente, ¿eh? Un buen, un buen. Bueno, personas que han venido a Polonia. Este, ¿qué lugar es? Díganme ustedes. Soy novato acá. Sí me gusta investigar antes de ir a un lugar. Pero, la verdad, esta vez dije, vámonos, vámonos. En el camino aprendo. Bueno, ¿quieres visitar México un día? Sí. Dice que sí quiere conocer México. ¿Qué sabes sobre México? En realidad... ¿Tacos? Bueno, por lo menos dijo tacos. At least you said tacos, because people, are people here scared of Mexico or no? No, no, no. ¿Tienes amigos que han ido a México? No, unfortunately. ¿No? Bueno, dice que no conoce a nadie de México, ni alguien que haya ido a México. ¿Would you like to visitar un día? Sí. ¿Sí? All right, dice, viva México, cabrones. ¿Viva México? Cabrones. ¿Cabrones? Yeah. Y bueno, aquí es el centro y ese es... Pues, este es una... Pues, un centro comercial bien popular. Como pueden ver, un montón de gente. Bueno, vamos a estar caminando y explorando, amigos. Bueno, amigos, pues he llegado a donde me estoy quedando. Y sinceramente, pues está bien bonita esta ciudad. Y sí, es un poco más cara que, por ejemplo, Ucrania. Porque, como digo, ya es parte de la Unión Europea. Entonces, pues sí, se siente más caro comparado allá. Pero eso lo hace muy seguro. Porque de verdad que estuve caminando ahí en las calles. De hecho, ya es de noche acá, ya son las 12. Y ahorita de regreso hacia el hotel. Me sentía cómodo. O sea, no había gente rara, ni se sentía así como hostil. O sea, realmente se siente bien por ahora. O sea, no vi nada mal. Le pregunté a amigos y todos me dijeron que sí. Es seguro andar en la calle en la noche. No pasa nada. Y las señoritas de aquí son buena onda. La gente de aquí es buena onda. La verdad que me la pasé muy bien. Voy a estar conociendo más, amigos. Ah, por cierto. Dato interesante. Conocí a varias personas de Ucrania aquí. Porque obviamente por la situación de Ucrania, que está difícil. Pues se han venido para acá a trabajar, a estudiar, a vivir. Entonces, eso es algo interesante. Voy a estar haciendo más videos acerca de todo esto. Si ustedes tienen sugerencias aquí en los comentarios, por favor, díganme qué más quieren ver aquí para yo documentar. Igual, dejen su like. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Y pues sí, voy a tratar de subir videos así, presentando personas de acá para que nos den su... Sí, pues nos den su punto de vista acerca de este país. O tal vez de qué piensan de México, de los latinos. Todo eso, amigos. Va a estar bueno. Sin más que decir, muchas gracias, amigos. Voy a tratar de viajar a otros países si puedo. Como les digo, estoy en Varsovia. Que es la capital de Polonia. Voy a ver si puedo también ir a otras ciudades de acá para documentar. Pero me interesa mucho viajar en todos los países cercanos aquí. Y pues sí, voy a planearlo un poquito. Porque no es tan fácil como simplemente, pues compro mi vuelo y me voy. Porque obviamente hay cosas que tienes que planear, ¿no? Como dónde quedarte y todo eso, ¿no? Entonces, deséanme suerte. Y pues muchas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.